Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Ya tenemos aquí con nosotros la nueva actualización, así que vamos a ver qué nos trae. Vamos a pasar al jueguito, se está arrancando, recompensa por la preinscripción. Pues mira, emoticono que nunca uso, que han cambiado cositas, nos han regalado. Unidades Mega ahora son Skin, así que vamos a reclamar la del Bárbaro Playero, Bárbaro Quemado, Bruja Kitsune, Selly Mágica, Primo Tigre, Gallina Dragón y hasta aquí, porque yo no conseguí la del Rey Royal. Y, buah, 549.600 de oro que he conseguido entre las llaves y todo. Barbaridad, barbaridad. Tengo aquí un nuevo amigo, pues vamos a darle. Angelito, bienvenido al equipito. Mira, está el Tito Wizi aquí, supongo que también grabando. Y tenemos a Pan. Vamos a ver qué tenemos en la tienda. Tenemos gratis los 600 tiquecitos, que tanto nos dijeron, los tiques de estilo, ¿vale? Panqueques diarios. Un poco bugueado, ¿eh? Un poco bugueado esto. Mira, podemos comprar ahí... Mira, los cofres triple se pueden comprar, cofre doble y cofre cuádruple de locos. Está un poco bugueado la tienda, como veis aquí esto cuesta 10.000. Conseguir unidades mega. Pero, ¿por qué me sale esto de unidades mega? No lo entiendo. Los tiquecitos normales y nada más. No me sale todavía lo de comprar skins, ¿no? Salen aquí las pandillas tenebrosas, que ya sabéis que yo no voy a comprar. Tanto Mavis como Médico Tenebroso. Y, mira, podemos comprar aquí panqueques, ¿vale? Para el evento mundial podemos coger hasta 20.000. Me puedo gastar 200.000 de oro y no hacer nada del evento. Noticias. Tenemos aquí las noticias de la actualización. Llega el mundo magmático. Lo que ya hemos visto en vídeos de otros youtubers. Llega la arquera. Dispara flechas y después hay una lluvia. Clásica, super, el minero, a león. Con sus diferentes habilidades. Lo que más me gusta es la del minero con el stun. Cuando sale que pega en área y el stun que da. ¿Vale? Y lo de la invisibilidad. No lo he terminado de ver bien. Lo de la invisibilidad. Supongo que te pegarán un poco. Te vuelve invisible y te permite esconderte de los enemigos. Cuando no estés combatiendo. Pero no sé. Me pareció un poco raro. Porque me parecía que sí que le podían pegar. Se le puede pegar aunque esté invisible. No sé. Igual es cosa mía. Skins, emojis. Que van a sacar bastantes. Esta imagen está como un poco cortada. No puedo ampliarla. La skin del montapuerco y de la curandera guerrera. Y luego ya el pase de gemas. Tanto de agosto como de septiembre. ¿Vale? Ajustes de equilibrio. Los turbos ahora son mejores. Las cajas azules te dan dos turbitos. Las minas de gemas sueltan muchas más gemas. Personajes y monstruos. Ajustes de equilibrio. ¿Vale? Perfecto. El oso de Nita. Cositas que ya nos han ido diciendo. Se han cargado el comienzo de megas. Porque se han cargado las megas. Quitan batallita. Porque no te gastas el tiempo ahí para mejorar tu este. Y estoy viendo una cosa aquí que me llama la atención. No se llama viaje de squad. Se llama gira mundial. Esto es nuevo. Yo creo que esto es nuevo. Y claramente vamos a abrir cofrecitos aquí con los panqueques. ¿Vale? Supongo que aquí te toca ya las arqueras. Personaje nuevo ya de primeras. Nos regalan con esos cinco que te regalan ya en la tienda. Que parece ser que son diarios. Te regalan ya cinco arqueritas. Vamos a ver si conseguimos aquí abrir. No. Pone que es especial. Y eran comunes, ¿no? Las arqueras. No me he fijado. Me tocan magos. Y vamos a jugar una partidita. El tiquecito que tengo de partidita. Vamos a intentar conseguir cinco panqueques. Cinco tortitas de toda la fucking vida. Aquí. Mira. Podría jugar con el minero. Solo una cosa. Te garantiza. Mira. Ahí te garantiza la arquera. En el setenta te garantiza el minero. Y en el último de todo te garantiza a león. Esta vez no es hasta doscientos. Como en el del mundo de hielo con mago de hielo. Con Jesse y con Dr. T. Que antes era hasta doscientos. Así que habrá que jugar menos. La verdad es que ese punto se agradece. Yo me metí una viciada brutal. Y aparte estoy de vacaciones. Se pueden comprar por diez mil de oro. Si yo ahora quiero venir como tengo quinientos mil de oro. Pues le doy otras veinte. Y podría estar abriendo aquí los cofres directamente. Sin necesidad de jugar. Que me das. De común. Súper grande. Me da ocho arqueritas. Que no me da para subirla. Pero bueno. Estamos cerca. Y necesito otras cinco. Así que vayamos a jugar una partidita. El objetivo me da igual quedar último. El objetivo es conseguir los panqueques tic tac. El modo de juego nuevo. Con los hechizos. Vamos a ver. Vamos a empezar con Greg. Uf. Aquí uno grandecito. Mira panqueque. Y vamos a coger ya esto. Consigo. Son tres segundos. Vamos a coger aquí cositas. Vamos a ir rápido. Cogemos estos tres segunditos más. ¿Vale? Y vienen esbirritos. Está por nosotros. ¡Ey! Te frenan. Cuando te golpean te frenan bastante. Vamos a coger el mercader. Vamos a abrir aquí cajita. Uno de oro, ¿eh? Un relojito de oro. Vamos a coger trofeito. Uy, trofeito por la cara. Vamos a coger otro panqueque. Más segunditos. Hay mega esbirro. Nos pega ahí bastante, ¿eh? Vamos a coger el médico. ¡Uh! ¡Uh! Lo que ha salido aquí. Nos da... La cuestión es aguantar y conseguir panqueques. A ver si salen cerca nuestra. Vamos a coger aquí esto de aquí. Mira. Vamos a tirar ya el cañoncito. Y cada vez que matamos a uno, un monstruo nos suelta aquí cositas. Así que nos viene de lujo. Fusionamos. Vamos a tirar este aquí. Y perfecto. Vale. Vamos a coger otro gregg para hacer el arma más rápido. Conseguimos aquí cositas. Panqueques aquí. Que llevo tres. Y se me está lagueando un poquito esto. No sé si vosotros lo estáis notando. Espero que no. Vamos a... Prefiero... Prefiero aquí las otras cositas. Vamos a coger otro mercader. Que al final esto va de conseguir gemas. Vamos aquí a luchar contra estos. Que nos suelten ahí... Mira, panqueque. Esto. Vamos a coger otro personaje más. La verdad es que tenía que haber cogido a pan, creo yo. Haré más daño. Quedan dos minutitos. Vale. Aquí tenemos este. Y llevo 249 gemas. Esto es una locura de gemas, ¿no? Me parece a mí. Oye, no me voy a quejar. Panqueques. Gemas. Vamos a coger ya este arbolito. Y mirad. Qué bien. Qué bien. Chicos. Tenemos cura chone. Médico. Por la carita. A seguir curándonos. Conseguimos aquí esto. Qué guapa la skin del bombardero, tío. Vamos a tirar esto. Y esto. Vamos a coger otro personaje más. Vamos a... Daño en área. Del maguito. Así que nos viene genial. Conseguimos aquí bastante tiempo. Uno de oro. Hay que coger todos los temporizadores. Vamos a tirar el cañoncito. Nos ponemos primericos. Otro panqueque. Tengo ocho. Ni me había dado cuenta de que tenía tantos. Vale. Conseguimos esto. Hay aquí varios. Germain open. Voy tercero. Objetivo panqueques. Para abrir cofrecitos. Chicos. Nada más ni nada menos. Vamos a tirar esto por aquí. Que seguro que está... Ahí. Pensé que tiraba la bomba. Qué rayado. Relojito épico. No noto yo mucha mejoría. En lo del cronómetro. En lo del velocímetro. Este. El turbo. Que no me salía. Vale. Conseguimos aquí bastantes cositas. Vamos a tirar por aquí esto. Vale. Vamos a terminar bien la partidita. Y aquí tenemos personajes. Vale. Bien de orito. Vamos a matar a este P.E.K.K.A. Y vamos a quedar terceritos. Muy bien. Muy bien. La verdad. Muy bien. Es una pena que no hayan metido hechizos. Hechizo nuevo. Ah, mira. Este ya ha configurado... El justest ya ha configurado cómo terminó la partida. Vamos a configurar los emotes. No me gustan nada. Pero bueno. Cuatro copitas que nos llevamos por quedar terceros. Y doce panqueques. Vamos a abrir el cofrecito. Epicardo. Epicardo. Que nos toca. Y podía ser Dr. T. Y para subirlo, ¿no? Vamos aquí. Esqueleto de lava. Bombardero de lava. Esbirros. Mega esbirro. Guardia de lava. Mini P.E.K.K.A. Descubierto. Vamos con el mod Tic Tac. Perfecto. Conseguimos aquí cositas ya del... Del pase. Vamos a abrir el cofrecito. Y me lo tenía que haber guardado por si llego a León. Oh, Dr. T. Que se puede subir. Vamos a coger los cuatro mil de oro. Y no voy a coger el tiquecito ni el cofre especial por razones obvias. Por lo que os acabo de decir. ¿Vale? Tenemos aquí a la arquerita. Y Dr. T. Lo subimos. ¿Vale? Me quedan ya poquitos. Seis nada más para subirlo. Vale. Vamos a abrir el cofrecito epicardo aquí. Que este es inevitable subirlo. Y si me das Dr. T. ¡Oh! A uno. Creo que dije seis, ¿verdad? Efectivamente necesito seis. Vamos a configurar rápido los emoticonos. Mira. Eliminado squad. Squad eliminado. Pues vamos a poner... A dormir. Este. A dormir. Perfecto. Jefe eliminado. Jefe eliminado. Vamos a poner este por la carita. Te eliminaron. Pues si me eliminan pongo este emoticonos. Fusión. Una piedrita. Sin más. Bah. Tonterías. O este. Venga. Me gustó. Primer puesto. Pues la piedrita. No tiene... No tiene mala pinta. Vamos a poner... ¿Cuál podemos poner? Para no repetir rey bárbaro de a dormir. Vamos a poner aquí como Greg que se... Que bosteza. Y top cinco. Vamos a poner aquí el de los besitos. Venga. ¿Por qué no? ¿O el del montapuerco? El del montapuerco. Venga. Vamos a dejarlo así. No los utilizo. Me da igual. Y nada, chavales. Esta es la nueva actualización. Espero que el vídeo os haya gustado. Es un poco rapidito el vídeo. Porque tenía literalmente quince minutos para grabar. Y los estoy utilizando. Se ve un poco mal. Espero que se escuche medianamente bien. Como en los vídeos anteriores. Estoy de vacaciones. He cambiado de sitio. Espero que aún así el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.